La Diputación Provincial de Cáceres y Caja Badajoz han firmado un convenio de colaboración para fomentar la cultura en la capital cacereña. La colaboración consiste en una aportación económica por parte de ambas entidades por un total de 110.000 euros destinados a programas culturales. Para la realización de los programas que tienen gran reputación y reconocimiento como son las Noches de Santa María y los conciertos entre museos. Conciertos que tienen un seguimiento anual y una aceptación muy grande y una calidad también muy importante. Y eso se puede prestar por la ayuda de Caja Badajoz. Ambos han manifestado que el objetivo del mismo es fomentar la igualdad de servicios y oportunidades culturales a todos los cacereños con independencia de donde vivan y a pesar de la difícil situación económica actual que según afirmaba el presidente de esta entidad se encuentra dentro de su compromiso social. Es cierto que en estos momentos también en el ámbito financiero estamos soportando un cambio muy importante donde las cajas y querido Laureano te garantizo que Caja Badajoz va a seguir con su logo y con su marca operando en el territorio y operando allí donde estamos porque además yo creo que se identifica plenamente con los ciudadanos y con la gente de nuestra tierra. Por lo tanto independientemente de donde estemos y donde estemos integrados vamos a seguir conservando esa identidad y más que la identidad yo creo que las formas de hacer y la cultura que hasta ahora nos han identificado como un valor dentro del ámbito de nuestro territorio. De esta manera Caja Badajoz aporta 50.000 euros y la Diputación 60.000 en la búsqueda de seguir cumpliendo con los objetivos sociales. En otro sentido Francisco García respondía a las preguntas planteadas por los periodistas referentes a la reciente fusión de Caja Badajoz con otras entidades y cuál es la situación en lo referente a las negociaciones que se están llevando a cabo. Las decisiones que se puedan ir tomando en el Consejo de Ministros vayan encaminadas hacia esa mayor integración de entidades y sería absurdo el negar que en estos momentos pues prácticamente está hablando todo el mundo con todo el mundo. Es verdad que existen ahora mismo conversaciones a todos los niveles y no ya solamente entre cajas o grupos de cajas y cajas sino entre bancos establecidos y cotizados con anterioridad ya históricamente y con cajas. O sea que es cierto. Ambos presidentes firmaban así este convenio de colaboración que acercará la cultura a los ciudadanos de la provincia.